Tú toda hora le das, antes de nadie tenías fe Le has oído llamándote, él te llamó y escuchaste su voz Ahora el llanto cayó y el temor de ti se alejó Ahora sientes su dulce amor, hoy sabes tú que no eres igual Y una nueva vida Jesús te dará Desde hoy, desde hoy, comenzando hoy y hasta el final Él te llevará en sus brazos de amor Él te prometió no desampararte Solo ya no estarás, pues contigo está, comenzando hoy Preguntas van a venir Preguntas, dudas como el ayer La incertidumbre no vencerá Él terminará lo que comenzó Alguien dice amén Y una nueva vida hay para ti hoy Desde hoy, desde hoy, comenzando hoy y hasta el final Tu fuerza será, si problemas hay Tu gozo será, en tiempo de dolor Solo ya no estarás, pues contigo está, el mundo pasará El mundo pasará, mas no te alejará De su amor De su amor Comenzando hoy, comenzando hoy y hasta el final Él te llevará en sus brazos de amor Él te prometió no desampararte Solo ya no estarás, pues contigo está, comenzando hoy Y hasta el final, tu fuerza será, si problemas hay Tu gozo será, en tiempo de dolor, solo ya no estarás Pues contigo estará, comenzando hoy Gloria a Dios